Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Puerta Abierta. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo informativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Águido. Este es nuestro sexto programa y tenemos temas muy interesantes para ustedes. Y en nuestra nota turística les presentaremos en esta ocasión un lugar que está lleno de tradición, gente amable y, por supuesto, lugares turísticos encantadores. El Eno. A 19 kilómetros desde la ciudad de Nueva Loja, Vía Alcoca se ubica la parroquia El Eno. Esta parroquia caracterizada por su gente emprendedora, trabajadora, dedicada a la agricultura y ganadería. Es una tierra bendecida ya que produce todo tipo de productos como café, cacao, caña, maíz, entre otros. Una gran virtud de este pueblo es el poseer sus ríos en el centro de la población, como es el río Eno. Allí funciona la choza de nombre La Cabaña, a margen izquierdo antes de llegar al centro. Este balneario natural presta los servicios de pista de baile, bar, restaurante, canchas deportivas, entre otros. Al hablar del centro poblado de El Eno, nos maravillamos con la infraestructura arquitectónica de la Iglesia Central. Lugar que se ha identificado como punto de referencia para acoger a miles de peregrinenses a nivel nacional e internacional por sus tradicionales fiestas a la Virgen del Cisne y la cultura católica, que hace que sus creyentes desde una larga caminata demuestren su seno. Las fiestas de la Virgen culminan este sábado 16 de agosto. Si no, Avenir Valeno aún es a tiempo. La Alcaldía del Lago Agrio diariamente cumple una agenda muy extensa en beneficio de sus ciudadanos. A continuación les presentamos la primera parte de este informe. El representante de la Defensoría del Pueblo Nacional, el doctor Ramiro Riva de Neira, visitó al alcalde Vinicio Vega el pasado 31 de julio, con la finalidad de coordinar trabajos a favor de la población del cantón. Posteriormente, el alcalde Vinicio Vega se trasladó al cantón Chuchufindi, en compañía de los concejales María Esther Castro, Javier Pazmiño y funcionarios municipales. A la última morada de quien en vida fue Jorge Cajas, alcalde de Chuchufindi, en muestra de solidaridad con sus familiares y amigos. La última actividad del 31 de julio que cumplió el personero municipal fue al reunirse con los delegados de las compañías OCP y Betra para conversar sobre la transportación terrestre de petróleo en carros tanques desde Colombia a Ecuador, según el acuerdo binacional firmado entre los países hermanos. Por su parte, Flor Jumbo, el 1 de agosto, en calidad de alcaldesa encargada, se movilizó hasta las instalaciones de la compañía petrolera OCP Ecuador para conocer de cerca el trabajo de la empresa y entablar estrategias de trabajo en bien de la población, conjuntamente con los concejales Javier Pazmiño, Gandhi Meneses, María Esther Castro, Frenemmiño, alterna de Teófilo Zamora y Yadi Gómez, presidenta del patronato, directores y funcionarios municipales el pasado 1 de agosto. Mientras que la primera autoridad municipal, Vinicio Vega, participó del tercer encuentro de autoridades de fronteras en Puerto Asís, Colombia, con el lema denominado Fronteras Unidas Desarrollo y Oportunidades. Allí los participantes expusieron varios temas, priorizando el fortalecimiento del comercio y turismo de ambos países, Ecuador y Colombia. Durante la sesión del Consejo Municipal del 1 de agosto, una comisión del sector Vía Alguanta fue atendida por la alcaldesa encargada, Flor Jumbo, y los concejales, Gandhi Meneses, María Esther Castro, Javier Pazmiño, Frenemmiño, concejal alterna y Abraham Freire, a fin de dar respuestas a las necesidades planteadas por los moradores. El pasado 4 de agosto, el alcalde de El Aguagrio convocó a una reunión a los integrantes del proyecto de la Mancomunidad de Tránsito de Sucumbíos para elegir su nuevo directorio y revisar el borrador de los estatutos que serán avalados por el Consejo de Competencias para asumir la responsabilidad del tránsito en el año 2015. Vinicio Vega fue elegido como nuevo presidente. A esta cita acudieron los alcaldes de los cantones, Sucumbíos, Cascales, Chuchufindi y Gonzalo Pizarro. La última reunión del día que efectuó el alcalde fue presidir la sesión de la Mancomunidad del Río Dué. De entre los alcaldes de los cantones estuvieron el de Cascales, Gonzalo Pizarro, Chuchufindi y Lago Agrio. La convocatoria fue para tratar los puntos, lectura del acta anterior, revisión de estatutos y la elección del nuevo directorio asumida por Luis Ordóñez, alcalde de Gonzalo Pizarro.